¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y para finalizar con esta skin, el Vuelta a Base. Esto es todo por este vídeo. Recordad que mañana veremos la skin de Tristana y Morgana, Hechiceras. Como ya sabéis, dejad un like, comentad, favoritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!